I love you, iron Estamos duros sin firmar contrato Mami, lo logramos, estamos en lo alto La nota siempre es en alta Y me sale fácil, no me mato Hola, bye, bye, ese puta no animato Las bichas se pegan, yo ni trato Tiene una mansión hasta mi gato Y ya estoy tirándole los datos A ver si me igualan Pero no han podido con mis zapatos Con el pato que fuma Hasta los marcianos se fueron de over El diablo quería entrar palachi No lo dejé, no tenía par cover Vestido full de Rick Rowan Morí Rich, joven Pero mi cara en todos los covers de las Forbes Lo prendí de viaje porque yo soy un viajero Me aferro a una musa y un efecto pasajero Ya le perdimos el valor al dar dinero En vestimenta de los más melos Estoy haciendo party de febrero hasta febrero La que me como no es la misma, la que más quiero Me adelantaron, pedí un jesky y adelanto Si quieres fumar ahora es mi ático Y me siento seco, trame el líquido El Golden Boy sin mundial y sin olímpico Yo sabía que el name resolvería lo bíblico Lo bueno que hago nunca es público Es en la comparación de un lobo con un híbrido Y ahora que lo logramos le pido gracias a Dios También le doy gracias a la cuchita que me la dio Lo doy gracias al siocito que me dijo Brota bien, ¿qué necesitas? Aquí más no tengo Estamos duros sin firmar contrato Mami lo logramos, estamos en lo alto La nota siempre es alta A mí sale fácil, yo no me mato Bye bye, fucking puta no ni mato Yo, yeah, yeah, yeah Me cansé de la peladez, huyéndole al interés El dinero no cambia, mi reflejo es que cambié El mundo da vuelta, no te gasté tiempo Lamentando lo que ya no fue Sigue a Nex, la tengo como un grande Anés Me siento Messi con sus balones Le metí los golos, o sea, le gané Le metí dos caños a la vez Tení una amiga pa'l piro, pero él no juega a la vez La gané Desde que nos tatuamos roster si tuvimos fe Ahora vivimos como ella La entraron a creer a los haters, los volteé Y no, no nos boleteamos La foto por Aitro, la toco Flow Tiplo Midi de su micro, Marvel en mi equipo Yo siendo un villano, se los anticipo El primero de la costa con contrato rico Se me van a hacer los que no saben Que tan claro que en par de temas se va la nave Y no hay vales, no hay yales, no hay mensajes No hay nada que nos una ni señales Se me van a hacer los que no saben Que tan claro que en par de temas vuela la nave No hay vales, no hay yales, no hay mensajes No hay nada que nos una ni señales Yo Gracias por ver el video.